Nos vamos a ir directamente a Tucumán, vamos a hablar con Gustavo Wohlberg, que es economista, es docente, sobre el impacto que tiene este recorte de subsidios a las provincias en nuestro país, con la decisión que ha tomado el presidente Javier Milei. Gustavo, gracias por el tiempo, por la comunicación, por estar allí, bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cuál es a priori el análisis de estos 60 días en el cuadro económico, Gustavo, que ha manifestado el presidente Javier Milei en función a la mirada de las provincias de nuestro país? Creo que el contenido es bueno, el continente es equivocado. Es un problema de metodología de trabajo. En mi opinión, es correcto hacia dónde se apunta, eliminemos desregulaciones, abramos más la economía al mundo, busquemos el equilibrio fiscal, así como hay medidas que serían en principio rechazables, pero tal vez necesarias en el corto plazo. Sin embargo, el problema es cómo lo trabaja políticamente. Estamos en una república democrática. Todo eso tiene que acordarse con los distintos agentes políticos. Y en eso está fallando el gobierno, y creo que es parte del problema, para que no se aclare bien todavía qué pasa con la economía. O sea, se empieza a notar una pérdida de confianza en el rumbo económico que no tiene que ver tanto, reitero, con la idea general del gobierno, sino con la probabilidad de que la implemente a la idea, dado que no está trabajando bien políticamente. Por ejemplo, trabajar con aumento de retenciones es algo que uno podría decir en el corto plazo, se entiende, pero no deberían estar. El problema es que hay todo tipo de situaciones en las economías regionales. Algunas pueden soportar mejor que otras los aumentos de retenciones, otras de ninguna manera. Además de lo que ha sido la historia argentina, en general todos los aumentos de impuestos han quedado con los impuestos altos, por más que se los presentara de emergencia. El viejo ejemplo es el impuesto a las ganancias, que nació como un impuesto de emergencia en 1932. Entonces, tenemos el impuesto al cheque, el regreso de las retenciones en 2001 y 2002, todos eran de emergencia y ahí siguen. Yo creo que esos detalles no los está cuidando bien el presidente. Gustavo, ¿cuál es el impacto, si usted lo tiene como referencia para Tucumán específicamente, de esta quita de subsidios? La situación de la educación, el impacto económico que ha tenido en la provincia. ¿Qué se ha manifestado desde allí? En cuanto a los subsidios, hay dos elementos a considerar. Uno es qué pasa con el transporte. Ahí hay dos cosas a ver. Hay algunas quejas de la disparidad de tratamiento en cuanto a cómo se trató al interior comparado con el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, el capital federal y el conurbano. Legalmente es correcta la diferencia, eso hay que tener cuidado. La regulación de la tarifa del boleto en el área metropolitana de Buenos Aires depende de una ley nacional que dio lugar a un decreto nacional, todo previo a la reforma de la Constitución de 1994. En esa época, el Congreso de la Nación dictaba las pautas para lo que ocurría en la capital federal. No había una legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, es todo fruto de legislación nacional. Y esa legislación nacional lo que plantea es que las tarifas del transporte se tienen que decidir luego de audiencias públicas con los usuarios. Mientras que en el interior, el valor de la tarifa del transporte depende de la legislación provincial. Son distintos marcos. Por lo tanto, no se puede comparar lo que se está haciendo con el AMBA con lo que ocurre con el interior. Políticamente, yo diría que ya que va lento el proceso en el AMBA, ¿por qué no das imagen de equidad y hace una disminución paulatina de los subsidios para el interior? Señor, como para no generar roces. Es una cuestión de devaluación política, no de devaluación económica o legal. Se ha hecho mucho énfasis en la gestión de Macri, en su gradualismo y en las situaciones que no le funcionaron políticamente. Esta política de shock que implementó mi ley, digo, carece de esta cuestión que manifestás, Gustavo, que es la equidad. Un punto necesario y hasta como gestión y clave política que no se ha tenido en cuenta. El aspecto educativo, ¿cómo ha impactado allí también respecto a estos recortes? Y si la provincia Tucumán tiene la capacidad operativa para afrontar en primera instancia esta situación. En cuanto a cómo afectó, lo primero que hubo fue una respuesta política que fue postergar el inicio de las clases. Acá los gremios docentes más fuertes estaban planteando un paro. Teóricamente las clases empezaban hoy. Se ha planteado que van a empezar la semana que viene. Pero iban a empezar hoy con un paro general de los gremios docentes. Dado que no está resuelto todavía que iba a pasar con los sueldos, ajustes salariales, si realmente se iba a poder cumplir con los pagos, el gobierno provincial decidió postergar el inicio de clases. Es una forma de patear la pelota adelante para esquivarle la huelga, nada más. En cuanto a la capacidad del gobierno, pues el gobierno provincial está muy, muy al límite. Sí hay que señalar un aspecto acá. El actual gobernador Osvaldo Jaldo es muy puntilloso en el cuidado de las cuentas, a diferencia de su antecesor, de Juan Manzur. Es muy seguidor de todo el trabajo del gobierno, está muy encima de toda la operatoria del gobierno. Y si bien yo discrepo con la visión general que él pueda tener de la economía, sí le reconozco su preocupación de gestión. De momento, las cuentas probablemente no den, como para que el gobierno suplante el fondo de incentivo docente, pero puede confiarse en que de alguna manera va a encontrar fondos probablemente con algún tipo de crédito para que puedan comenzar las clases con cierta normalidad, pero no para mantener la normalidad. Al respecto, sí, el fondo de incentivo docente es parte de una ley nacional, no se puede simplemente no pagarlo. De modo que haya un error ahí de procedimiento del gobierno nacional. Distinto es con el caso de los subsidios al transporte. Surgen de un convenio que al menos Tucumán no termina de cumplir. Por lo tanto, para Tucumán, el Poder Ejecutivo Nacional podría aducir algún incumplimiento. Por lo tanto, Tucumán no está cumpliendo con la adopción de la SUBE, la misma tarjeta que se usa en el AMBA y en otras provincias del país. Acá tenemos una tarjeta propia, pero el convenio firmado entre Juan Manzur y el presidente Fernández incluía la adopción de la SUBE para Tucumán y eso no ha ocurrido. Así que es un poco distinta la situación en los dos. En ese sentido, por otra parte, Tucumán, en cuanto al transporte, hace tiempo que viene de una manera deficitaria, inclusive cuando la nación pagaba su parte del subsidio. De modo que el impacto no es tan inmediato como podría serlo con el corte del subsidio docente. El transporte público urbano e interurbano va a seguir funcionando. Tal vez se baje un poco la frecuencia como para hacer alguna reducción de costos, algo que ya había ocurrido hace un par de semanas. Pero es distinto. No va a haber un corte del transporte en la provincia. Sí es posible que haya un corte en el inicio de las clases si es que no se consigue alguna ayuda financiera para el comienzo. Gustavo, ¿cuál es la sensación térmica del Tucumano promedio respecto a la situación que está viviendo la Argentina? Cuando hablas con tu gente amiga, con conocidos, ¿qué es lo que se manifiesta respecto a este momento tan coyuntural de la Argentina? Todavía hay mucho crédito a favor del gobierno nacional. Si bien hay que tener un poco de cuidado, yo estoy en una facultad de ciencias económicas, razonamos de manera muy parecida. De alguna manera es una burbuja el ambiente donde estoy. Conversando en la calle, que es otro ambiente, típicamente taxistas, que aparte son de hablar, que es algo típico de la profesión, todavía le dan un crédito al gobierno nacional, reconocen una situación heredada muy grave, reconocen mucha irresponsabilidad en los gobiernos anteriores y que hay que pagar la fiesta, para usar así idioma callejero. El problema es que no es un crédito eterno. Creo que muchas veces distintos gobiernos han hablado de la necesidad de un sacrificio porque mañana vamos a estar mejor y mañana nunca llega. Ahí hay algo que creo que de nuevo el gobierno está manejando mal. Hay que mostrar pequeñas victorias, dar las batallas ganables en el corto plazo para ir mostrando que vale la pena extender el crédito. Pero particularmente lo que se hizo con la ley ómnibus fue un grave error. Habría que haber presentado 10 leyes distintas. A estas alturas ya seguramente habría dos o tres leyes aprobadas que dirían bien, el gobierno va avanzando de a puchos, pero se va avanzando. Hubieras tenido una declaración de emergencia económica en algunas áreas, hubieras tenido delegación de facultades en algunas áreas, hubieras podido tener transparencia en fondos fiduciarios. que siempre es un tema escabroso. Pequeños detalles que le irían mostrando a la gente que hay un rumbo que puede llegar a dar buenos resultados y que vale la pena mantenerlo. Todavía se está dándome, es lo que yo percibo en la población, la idea esa. Realmente mi ley tiene que remar en dulce de leche. Fíjate, Gustavo, también que lo que planteamos respecto a esta situación. Que con lo que todavía le creen, no sé hasta cuándo puede durar eso. Claro. Respecto a esta cuestión que expresábamos con el DNU y el paquete fiscal que finalmente fue la primera derrota, digo entre comillas, política, allí habría que haber hecho mucho más hincapié respecto a esta segunda etapa del DNU. Y te quiero preguntar, ¿cuál sería la medida política económica más correcta para estos momentos de la Argentina? ¿Por dónde debiera ir el camino para empezar a encontrar algunas luces al final del túnel, Gustavo? Mira, tenés esencialmente dos, una más de corto plazo, otra de largo plazo, por cuestiones legales de largo plazo. La reestructuración del Estado hay que hacer. Eso es necesario por una cuestión de eficiencia del aparato estatal y una cuestión de peso fiscal. Pero esa es la que demora en ver los efectos. Supongamos que la reforma del Estado implique la eliminación de algunas áreas del Estado. La legislación hoy te plantea, y aunque se cambie la legislación, cualquier juez laboral va a decir que vale la legislación cambiada. Si querés eliminar un área del Estado, la podés hacer, pero durante un año le tenés que seguir pagando el sueldo a los empleados. Y si efectivamente esa área se elimina y los empleados no son necesarios, hay que pagarles las indemnizaciones que corresponden. Por lo tanto, el alivio fiscal de achicarlo al Estado lo vas a anotar de acá a un año. Pero a la decisión hay que tomar la hora para que dentro de un año lo tengas al alivio. Cuanto más demores la situación, más va a demorar y llegar el alivio. Lo que es más de efecto de corto plazo son las desregulaciones. Si bien tal vez no sea lo más importante, es lo más observable. Empezar a desarmar trámites que sí tienen un impacto en los cambios de actividad, en la modernización de actividad, en la introducción de nuevas inversiones. Para las pymes, que para mí es un área muy, muy importante, es algo más de mediano plazo porque implica mucha negociación con los gremios. Esencialmente lo que te están pidiendo las pymes es sacarse de encima el peso de los juicios laborales. No son tanto las cargas sociales, por ejemplo, que uno podría pensar ahí hay sobresueldos para el trabajador en blanco. Sí importan, por cierto, pero el impacto más fuerte, y por eso el reclamo más fuerte de los empresarios primes, son los juicios laborales. Eso es lo que hay que trabajar pensando más en el mediano plazo. Si uno cree que buena parte de la mejora salarial real va a provenir de poner en blanco al trabajador informal, para eso los empresarios pymes tienen que estar tranquilos con respecto a qué va a pasar cuando haya un conflicto. Y eso todavía no se ve. Fundamentalmente esa mirada es muy interesante. Gustavo Wolbert desde Tucumán, gracias por el tiempo y la disponibilidad. Buena semana. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.